Patagonia, territorio del confín, aunque los días son largos y cálidos, y las noches apacibles aún, aunque los vientos mecen suavemente las copas de los árboles y las altas espigas, las señales del fin de los tiempos de la luz, comienzan a aparecer por todos lados, ahí están, al alcance de quienes comprendan, la gran magia de la tierra madre, soy Kwanib, Gran Sean, guardián de los tiempos, vigía de lejanos horizontes, conocedor de la gran magia que gobierna los destinos de todas las criaturas, de todos los tiempos, los presentes, los pasados, los futuros, los simultáneos. ¡Gracias! 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 El Ken Yankan, corazón de la mujer luna, transformado en talismán de piedra labrada, Gris y opaca Habrá de resplandecer con luz blanca mortecina Para anunciar el tiempo de los grandes cambios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!